el gobierno de la mañana a la Z ciento uno, Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, Willy, y el saludo nueva vez para don Álvaro Alvelo. Miren, la situación económica del país es muy delicada. En medio de esta situación en la que el gobierno ha tenido que disponer de muchos recursos adicionales para socorrer a la población más necesitada, y cuando hablo adicionales, estoy hablando de recursos que no estaban presupuestados, no estaban contemplados en el presupuesto para hacerle frente a una situación como la que tenemos en la actualidad, que hay que decir que no es una situación propia o exclusiva de nosotros, los dominicanos, sino que el mundo entero está envuelto en esta pandemia. Las recaudaciones por vía de aduanas y por vía de impuestos internos se han han sufrido una una merma importante. aduanas, por ejemplo, en función de lo que tenía contemplado recaudar para el año dos mil veinte, ya en el primer trimestre, experimentó una merma superior al veinte por ciento de lo que tenía estimado, y lo mismo ocurrió también con la dirección general de impuestos internos. En definitiva, las recaudaciones estimadas por aduanas y por impuestos internos para el primer semestre del año dos mil veinte, han sufrido una merma, se han caído en cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y dos punto siete millones de pesos. Eso es dinero que no entra, que se queda corto para lo presupuestado, y a eso agreguele entonces lo que ha tenido que buscar el gobierno para hacerle frente a la situación. O sea, todavía mucho más complicado. La verdad que es una situación bastante difícil la que estamos viviendo porque esto implica que si esos recursos no han llegado, usted tiene dos alternativas. o posterga planes, inversiones, programas que estaban contemplados con los recursos presupuestados para el año dos mil veinte, o recurre a empréstitos locales o internacionales para balancear esa falta, repito, cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y dos punto siete millones de pesos. A eso agreguele entonces, aquí estamos hablando de recaudaciones que se han caído por aduanas y por impuestos internos, que son las vías más directas de captación de recursos por parte del Estado. A eso agreguele la caída del sector turismo y del sector zona franca, que sobre todo el turismo, primero con aquella situación que le llegó la muerte de una cantidad de turistas en resorts, en hoteles de la República Dominicana, algo que sucede habitualmente que una gente venga de visita al país o que un dominicano vaya de visita por allá por Europa y allá le sucede un percance de salud y fallece, porque nadie le dice a usted a dónde que usted se va a morir. Usted sale sano a un viaje de placer y resulta que por allá se enfermó y lamentablemente le vino un desenlace fatal. Eso ocurrió aquí en la República Dominicana y alguien, por alguna razón interesada, explotó eso en medios de comunicación internacionales, sobre todo norteamericanos, y el país sufrió un gran golpe en su industria turística. Todavía no nos habíamos recuperado de eso cuando entonces llega la pandemia del COVID-19 y todo lo que eso ha significado para el mundo y sobre todo para las naciones que son destinos turísticos. A la República Dominicana, al momento de declararse toda esta situación, estaban llegando más de siete millones de turistas anualmente. Se cerraron todos los hoteles, se paralizó el transporte aéreo a nivel mundial, por razones más económicas que por razones realmente lógicas, en el sentido de que la situación de salud que llevó a toda esa paralización son ahora todavía más graves, pero aún así los países han decidido que hay que producir, y entonces vino la famosa apertura económica, que ya todos sabemos cómo realmente ha repercutido. En todas partes, incluyéndonos a nosotros aquí en la República Dominicana, que hemos visto un crecimiento exponencial en las infecciones por el COVID-19, luego de la famosa desescalada y de la apertura económica que hoy casi nos está llevando a tomar otra vez medidas de emergencia. El caso es que se abrieron los hoteles, las líneas aéreas comenzaron a volar, pero los turistas siguen sin llegar a la República Dominicana, porque lamentablemente un turista francés, un turista británico, un turista alemán, un turista español, que son las naciones europeas, donde vive la mayor cantidad de gente que a veces prefiere un destino de larga distancia para ir a vacacionar, y la República Dominicana contaba ahí con un gran mercado, o cuenta con un gran mercado, pero que ahora está suspendido. El caso de Estados Unidos, el caso de Canadá, destinos más cercanos, pero donde también la gente está temerosa de subirse en un avión en un momento tan complicado como este. Entonces, el turismo, nuestra gran industria sin chimenea, y que aporta una gran cantidad de recursos, más de siete mil millones de dólares al año, a las arcas nacionales, ahora mismo está prácticamente paralizado, aportando muy poco. Entonces, tenemos menos ingresos, y claro, eso está conectado con la paralización económica. Menos ingresos por concepto de recaudación de impuestos, paralizada la industria turística, y el sector zona franca, laborando, pero no a toda capacidad, también con muchas limitaciones. En otras palabras, el país que ahora necesita más recursos que nunca, está recibiendo menos recursos que nunca. En medio de todo eso, llega por lo menos una noticia alentadora. Las remesas, que siempre hay que destacar, la importancia de las remesas, vuelven a manifestarse otra vez. Y el informe del Banco Central, habla de que ahora mismo, ya en el primer semestre del año, o por lo menos en el mes de junio del dos mil veinte, con relación al mes de junio del dos mil diecinueve, las remesas han crecido en un veinticinco punto siete por ciento. Eso es una noticia sumamente alentadora, alentadora, y cuando usted busca el total de remesas que han llegado al país en el primer semestre del año, nos encontramos con que ya estamos por encima de los tres mil cuatrocientos setenta y cuatro, casi tres mil cuatrocientos setenta y cinco millones de dólares en los primeros seis meses. El promedio de las remesas, más o menos, es de unos siete mil millones de dólares al año, ha sido la tradición, o sea que por esa vía estamos bastante bien, porque si en los primeros seis ya tenemos tres mil cuatrocientos setenta y cuatro punto nueve, eso quiere decir que cuando terminemos el año, y sobre todo cuando la situación económica en Estados Unidos, por lo menos en cuanto a lo que se refiere a la empleomanía, comienza a mejorar, bueno, pues vamos a sobrepasar otra vez los siete mil millones de dólares en remesas. Dinero que llega neto a la economía nacional. Ahí no hay que cogerse lo prestado a nadie, ahí el Congreso Nacional no tiene que aprobar ningún préstamo, simplemente el dominicano que se levanta a trabajar cada día en Nueva York o en cualquier ciudad norteamericana o en España, donde también no llega una suma importante de remesa, el día que cobra, va a la agencia de envío y le manda a su familia aquí, lo que él entiende que le debe de demandar para ayudarle a su sustento. Entonces, yo creo que por eso siempre ha sido de justicia destacar el papel que ejercen las remesas en la economía dominicana. ¿Por qué han crecido en estos en estos en estos primeros meses? Bueno, pues luego de que la situación laboral en los Estados Unidos ha comenzado a mejorar. Cuando explotó la pandemia, el desempleo llegó a sobrepasar el quince por ciento, luego de haber estado en alrededor de un tres punto cinco por ciento el desempleo en Estados Unidos. Cuando sube a quince por ciento, prácticamente la población se queda sin empleo, sobre todo la población menos especializada, entre los cuales se encuentran precisamente los latinos. El desempleo ahora mismo, luego de la reapertura económica, no es que se ha mejorado en sentido general, pero ahora mismo está en un once punto uno por ciento, lo cual es una diferencia bastante considerable y esto ha abierto las puertas de las fábricas y de los talleres a esa gran cantidad de dominicanos que residen en el exterior. Y por coincidente, han comenzado otra vez a mandar de manera abundante sus ayudas para sus familias en la República Dominicana. Por eso, siempre decimos que hay que valorar y en alguna manera darle la importancia que se requiere en términos de crear programas que vayan en beneficio realmente de esa diáspora que está allá, que dicen que es ausente, pero que hay que decirlo, cada día y en los momentos más oportuno, es la más presente en la vida de los dominicanos. ¡Llévate locundo!